Sí, así es, buenos días, que bueno, no son siempre buenos días para muchas personas que son las que tienen ese trastorno del sueño. Esta cama para muchos no es sinónimo de descanso y es que gran parte de la población española sufre esos trastornos de sueño. Los más importantes, por ejemplo, el insomnio, la apnea o el síndrome de piernas inquietas. En esta unidad tratan de detectar estos síntomas, por ejemplo, buenos días con el doctor Morera. Hola, buenos días. Cuéntanos, doctor, ¿para qué sirve el sueño en nuestro cuerpo? Vale, yo diría que al menos en el periodo de posnacimiento, es decir, tanto para los animales como para las personas, es de aprendizaje. Por lo tanto, y seguramente este aprendizaje continúa durante el resto de la vida en la fase REM. Segundo, reparación cerebral neurológica, seguro también, y después reparación de todo el cuerpo. Nosotros durante las constantes nocturnas, por ejemplo, tensión arterial, respiración, etc., etc., se atenúan y por tanto es de alguna forma un tercio de nuestra vida en la que nosotros tenemos un voltaje menos fuerte o menos alto o menos potente. Muchísimas gracias, así que tengámoslo en cuenta, no solo repara el cuerpo, sino que además aprendemos.